La señora Belén Jantus y el doctor Ricardo Erasmussen, que es el presidente de la comparsa arabea. Seguidamente se hará la entrega de las llaves a los representantes de las comparsas, agrupaciones musicales que reciben estas instalaciones. Convocamos al representante de Arandú, Beleza, hará lo propio el vicegobernador de la provincia y al doctor Néstor Pedro Raya Pucar. Y se acerca el señor Mario Rey. Se entrega de las llaves simbólicas a usted, el vicegobernador de la provincia, el doctor Néstor Pedro Raya Pucar. Comparsa Sacucay hará lo propio la subsecretaria general de la gobernación, la señora Graciela Rodríguez, la comparsa Sacucay, la señora Belén Jantus, también presidente de la CETA, y la sirve, simbólicamente estallado. Comparsa Arabea hará lo propio la subsecretaria turismo de la provincia, la arquitecta Inés Crescán. ¡Aplausos! 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 ¡Ricardo, Ricardo acá por favor! ¡Aplausos! agrupaciones musicales samba total a la entrega del presidente del instituto de cultura el arquitecto Gabriel Romero el presidente de esta institución recibe simbólicamente la clave agrupación Imperio Baiano Imperio Baiano agrupación Samba Show ¡Gracias!